Ahí va. Una disculpa de haber hallado un idilio, un tibio sueño en otras manos. Si me cambia, si me suplanta, que ni me enteré. Que no destruya el dulce idilio que me mantiene. Seguir creyendo que en su mirada se esconde toda mi madrugada. Seguir buscando su tierno abrazo cuando fracaso cuando pase si un día sucede que ni me enteré. Que ni me enteré. Que ni me enteré.